Bueno, yo creo que lo que se puede hacer desde el Legislativo es tener muy claro la unidad que debemos de tener entre los tres niveles de gobierno, la fortaleza que se debe tener como los tres niveles de gobierno para apoyar al gobierno del Estado, que es el primer frente, el primer respondiente en el tema de seguridad. Y lo que estamos viendo es un tema complicado que creo que hoy las iniciativas que ha presentado la gobernadora y el trabajo que ha presentado la gobernadora en coordinación con los tres niveles de gobierno, creo que da una muestra de que podemos, intentaremos salir adelante en esta situación. Una situación complicada, una situación donde la gente se siente con miedo, pero yo creo que es un tema donde la gobernadora ha mostrado dos cosas y creo que eso hay que reconocerle a ella, que es una interacción con el gobierno federal importante, creo que hemos tenido una interacción con el gobierno federal que se ha demostrado en los hechos, no solamente en las palabras, hemos tenido al secretario de Marina, al secretario de Gobernación, el señor presidente viene mañana, yo creo que es muy importante esos trabajos que se están logrando y además por la integración con los municipios, inmediatamente ha tenido la atención de ver con los municipios que tienen una preocupación importante en el tema de seguridad y yo creo que desde el Legislativo lo que tenemos que hacer es apoyar, apoyar las iniciativas que tanto se presenten por ella o que presentemos nosotros para a vida de poder tener la posibilidad de mejorar estos niveles de seguridad. ¿Ya se han presentado algunas iniciativas en este sentido? O sea, hemos tenido acuerdos en el tema de seguridad, hemos tenido ya reuniones con el propio secretario desde el inicio del mes, entonces yo creo que es importante dejar que trabaje el gobierno en el tema de seguridad y nosotros apoyar en lo que ellos definan. Como presidente de la Comisión de Seguridad aquí de la 60ª Legislatura, ¿ha tenido reuniones con autoridades, por ejemplo, lo que sucedió en el Cerezo con los de seguridad? Sí, efectivamente hemos tenido las reuniones con ellos, nos han informado qué es la situación, entendemos que es un tema de seguridad y es un tema que no puede ser público, pero lo hemos tenido, lo hemos entendido, nos han pedido apoyo y hemos estado trabajando en poder garantizar sobre todo el tema presupuestal que ellos tanto lo mencionan. ¿En el caso de los policías han tenido también reuniones? ¿Ya se corrigió el asunto que han demandado ellos de que se les regrese la modalidad 38 en el seguro y demás? Espero detener la próxima reunión porque es un trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y tanto de la reunión de la Comisión de Seguridad. Le he pedido a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos regalamos en conjunto para ver el tema de la seguridad social de los trabajadores, no solamente del Estado, sino de los municipios y próximamente lo tendremos que analizar porque también hay que reconocer que es un tema de recursos y es un tema que no es fácil solamente definirlo en la ley, sino hay que encontrar los recursos necesarios para hacer eso. Gracias, señores. Gracias.